bienvenidos chicos a una nueva partida de demon eyes que en realidad no sé por qué dice demonios ojos de demonios y el gameplay se llama bueno vamos a dejarlo así cargando las paredes tienen ojos ojo que empezamos con varios temas sobre ojos así que atención y bueno chicos básicamente pues me apetecía últimamente estar subiendo contenido terrorífico del canal y más puedes mirar vas a decir o qué casualidad con estas fechas que se acercan octubre no es simplemente que he visto ojo que la jugabilidad también es un poco mala hay que decirlo ok no tiene menú esto bueno pues nos vamos a tener que aguantar un poquito con la sensibilidad bastante mala y retomando el comentario vas a decir es un poquito relacionado con lo de no la verdad es que últimamente los juegos que estaba trayendo al canal es apagón como decía últimamente los juegos que he estado trayendo al canal como diciendo empecé a notar yo que eran casi lo mismo todo el tiempo lo mismo y dije por qué no innovar un poquito y hacer más más un poquito más pues más cómodo el canal para mi gusto porque tenía series en que bueno y que en qué momento me pongo a comentar del canal en un gameplay de terror entramos a una habitación perfecto ya empezamos ya empezamos con lo terrorífico voy a empezar a hablar chicos porque si me empiezo a quedar aquí en el tema me voy a acabar gritando como niña perfecto pues mire básicamente pensaba yo decía cómo voy a subir un juego que no me apetece en el caso de por ejemplo Jacks Racing todos esos juegos que desaparecieron de mi canal era porque hubo un tiempo en donde llegó y me di cuenta de que ya me apetecía y en esos momentos lo que más me apetece es jugar juegos de terror así como estos o sea donde vea yo la adrenalina y que sienta que vale la pena por supuesto el gameplay ok aunque me he metido a este juego sin saber cuál es el propósito principal eso sí bueno que estamos de broma aquí o qué tremendo susto así que chicos pues van a estar atentos al canal porque se vienen pues aparte de estos pues nuevas series nuevos jueguitos y más pues con este tema de octubre pues se vendría bien unos jueguitos de terror por ahí no sé Nico del futuro toca para interactuar yo necesito tu ayuda todos necesitan quedarse estar aquí después del que yo voy a ir please yo intentaré desbloquear la puerta pero no tengo la llave por favor ayúdame después volveré encuentre la llave lol pues tenemos misión chicos tenemos misión salvar a esta linda chica hola como te llamas perfecto vamos a salvar a las chiquillas necesitamos encontrar la llave no me dijo su nombre o si no lo leí perfecto pues vamos a ir por este sector chicos disculpe si está un poco bajo pero es que yo yo no es mi problema yo tengo todo el brillo alto se supone a ver vamos a ir por acá vamos a ir a buscar la llave para salvar a nuestra amiga bueno después no lo va a agradecer o que entramos a un baño la llave no se ve por este sitio que haces payaso perfecto vamos a ver no nos deja muy bien chicos demasiado bien seguimos por acá no hay nada no hay nada por favor una llave estamos buscando una llave por favor alguien ayúdeme seguimos por ese sector chicos bueno y dirás oye no te puedes perder pues si esa es la verdad vamos a buscar por el sector de arriba lo que sería la llave vamos a ver si la encontramos fácilmente o nos tiramos aquí media hora vamos a abrir esta puerta no nos deja muy bien giramos por acá esta puerta tampoco perfecto ya ni la intentamos con la tercera bueno si que no quede en eso perfecto chicos avanzamos por aquí hay que salvar a nuestra linda amiga oye los corredores están también muy exagerados avanzamos por aquí aquí hay una especie de casilleros que no se puede interactuar lamentablemente dije ojo que la música se está empezando a escuchar un poco más alta entramos por aquí y no hay nada no se puede cerrar oye la música no ya basta con la música atención chicos tenemos la llave yo sabía es que lo sabía que no iba a ser demasiado fácil este juego ok nos entregan las cosas en charola de plata bueno pues vamos a seguir por favor Nico del pasado acuérdate por donde veniste no me voy no soy tan tonto para caer en tus trampas crack perfecto chicos seguimos por este camino por favor dime que por aquí está la chica esta era por abajo verdad cierto por favor dime que no te me equivoco dime que no me equivoco porque estoy más tenso que no sé qué el espejo roto bien bien esto me huele a que está aquí la chica bien bien por favor dime que voy bien no quiero estar dando vueltas en todo el gameplay perfecto chica amiga toca para interactuar gracias 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 por volver conmigo con como ahora necesitamos largarnos de aquí atrás atrás sabe por qué chicos sabe por qué pero lo veía venir o sea es que dije el monstruo no puede no puede ser tan torombolo y se arregló la visibilidad o qué pasó oye qué demonios pasó con la visibilidad oye 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 tengo que salvar a la chica ahora es que tonta boba niña boba por qué no te diste la vuelta y observaste que el monstruo estaba atrás tuyo es que la verdad perfecto chicos avanzamos por este sector ahora nuevamente pues el camino no está tan largo y no está tan complicado por así decirlo ahora no sabemos si bajar o subir bueno vamos a subir perfecto giramos ahora no está tan grande el mapa por así decirlo pero para saber a dónde se la llevó el tipo eso va a estar difícil giramos a la izquierda nuevamente por ahí al fondo creo que me ha aparecido pensé que estaba la puerta abierta ok ya sabemos que no es muy violento tampoco el compañero este el tipo el monstruo hola a dónde te la llevaste crack a dónde se la llevó maldición hola perfecto chicos no tengo idea de dónde se la pudo haber llevado voy a revisar cada una de las puertas hola aquí no hay nada ¿verdad? oigan chicos disculpen la sensibilidad también no no es que no me dejan no tiene ni menú el juego eso bueno si tiene menú no pero ya saben lo que digo perfecto seguimos por ese sector oye es que a dónde se la llevó el pesado devuélveme a mi chica por favor sería bueno seguir subiendo o seguir bajando vamos a subir vamos a subir y en caso de vamos a echar un bug un bug vamos a revisar aquí un poquito chicos ojo quede buggeado esta la puerta se la comieron ok seguimos por aquí si no bueno yo no me acuerdo si subió o bajé perfecto seguimos atención hay una luz roja oye crack te la llevaste para acá y dirás la puerta abierta vas a volver si voy a volver nomás quiero verificar que no esté aquí ah ok ya que oh no que haces que haces salva a la chica vamos me llevé la llave me llevé la llave verdad es cierto oye esto se está quemando demasiado a ver me vas a dejar salvar a la chica ya por favor esto está en llamas impresionante impresionante chica donde estás amiga por favor te quiero salvar maldición chica por favor por favor aparece ya ya se me olvidó el orden de las escaleras chicos ya no sé si tengo que subir o bajar seguimos por aquí lololol bueno yo estoy siguiendo el fuego no sé a dónde me va a llevar esto a las escaleras sugiero yo lo sabía hey no me deja entrar la zona de abajo no me deja entrar no me deja descender voy a subir no me deja descender hay algo que impide que descienda seguimos por aquí ya las puertas ya no me se están apagando las luces atrás de mí se están apagando las luces atención se están apagando las benditas luces hola bueno cállate un mes por favor tú por favor por favor ya déjame en paz quiero salvar solo a la chica y saber si gano el juego por favor chicos la verdad estoy viviendo la misma experiencia que yo es que es increíble la manera en la que cuando alguien se pone a grabar quizás no sea lo mismo que cuando uno lo esté viendo que los mismos sentimientos que se sienten cuando uno lo está grabando o sea realmente no hay explicación ¿eh? ¿por qué? ¿tú qué? ¿qué? ¿qué? esto no tiene nada que se por aquí solo una carrera de muerte yo tengo que por una clash was an accident anyway I can't know you are ¿qué? ¿vamos? le estoy dando le estoy dando no sé qué va a pasar vamos estamos luchando estamos luchando vamos a salvarte tranquila chica tranquila te voy a salvar te voy a salvar te lo prometo te voy a salvar no no en venta en venta vamos tenemos que derrotarlo vamos vamos por favor vamos al suelo ¿qué? 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 ¿el demonio? pero ¿qué? no fastidies encima que vencimos al demonio está poseída ahora ella no me digas que voy a luchar con ella ¡eh! ¡dispara! ¡impresionante! boque abierto me he quedado si le doy play la segunda parte me va a mandar a la playstore ¿verdad? sí de hecho sí de hecho sí por favor regrésate impresionante juego chicos impresionante juego yo pensé que lo podía hacer una serie pero ha sido un gameplay fugaz Dios mío Dios mío sin nada más que decir chicos yo creo que aquí voy a despedir perfecto primer juego que me pasó así rápido deja tu gran me gusta por esta serie uff bueno esta serie que solo duró un capítulo increíble pero no la pasamos es lo que cuenta absolutamente desconocida y al parecer la chica también se convierte en demonio y pues en la parte 2 yo supongo que va a pasar algo pero en fin algún día lograremos jugar la parte número 2 sin más por el momento me despido si ya sabes si te gustó el contenido me puedes regalar un pequeño me gusta que no te cuesta absolutamente nada suscríbete a este canal para más contenido de terror y nos vemos en la próxima adiós no te cuesta no te cuesta no te cuesta no te cuesta